Señora, señor, sí, usted, usted que nos está viendo desde su pantalla, ¿no está cansado ya de sufrir tanto en gimnasios? ¿En aparatos costosísimos que lo único que le hacen es sacarle dinero y nada de lo que usted necesita? Si está cansado de eso, no se preocupe, llegó una exclusiva para la neta, hablemos claro, el nuevo aparato que revolucionará, la manera de hacer ejercicio y de bajar de peso en tan solo unos días. Les presentamos un nuevo Diet Country. No, no es un simple sombrero, es el Diet Country. Este magnífico sombrero está diseñado para cualquier tipo de personas y para que usted pueda bajar de peso bailando esas canciones gruperas que más le se han desagrado. No sufra, con Diet Country sus problemas están resueltos, simplemente coordine sus pasos y usted tendrá una figura envidiable. Lo mejor, el Diet Country viene con 5 diferentes padrísimos colores, entre los que se encuentran a tigrado, a terciopelado, a tornasolado, a brillantado y a diamantado. Ideal para cualquier ocasión que usted salga a bailar con sus amigos. Aproveche señor, señora, el Diet Country estará disponible en los próximos segundos nada más y en lo que dura este infomercial. Obténgalo todo, si ya en los próximos dos minutos usted no se llevará un Diet Country, sino dos. Ideal para esas hermanas que tienen que también se cargan unos kilitos de más. Antes de usar el Diet Country, mi vida era muy triste, solada, siempre me estaba preocupando por qué me iba a poner. Y dije, mis amigos no se fueron a reír de mí. Pero desde aquel día en el que conocí a aquel chico, mi vida cambió. Y ahora que uso Diet Country, soy una tremenda canija. Y ahora desde que uso Diet Country, veanme nomás, soy la reina de la banda. ¡Hija! Además, eso no es todo. Usted se llevará gratis también un disco de La Tigreza del Oriente y de Delfín hasta el fin. Aproveche esta promoción. Quedan solo unos segundos. Llame ahora y llame ya.